Hay un principio en derecho penal que es el de la aplicación de la ley penal más benigna que está previsto en el artículo 2 del Código Penal que establece que el imputado privado de la libertad por delitos cometidos durante la vigencia con anterioridad a la ley, en la vigencia que tiene esta ley del 2x1 o con anterioridad al fallo, en este caso un pronunciamiento condenatorio que se deberá aplicar la ley penal más benigna. El problema en este caso que se suscita es que los delitos cometidos fueron cometidos con anterioridad a la vigencia de la ley ya que se cometieron en el año 1976 y la ley comenzó la vigencia en el año 1994 hasta el año 2001. Mientras que fue encarcelado Muiña que es el condenado al que se le concedió el beneficio luego de la vigencia de esta ley, es decir, fue privado de su libertad en el año 2007 por el juez Rafecas y fue condenado en el año 2011 a 13 años de prisión por la Cámara, el Tribunal Oral Criminal Número 2 de la Ciudad de Buenos Aires. En ese caso, en ningún momento estuvo privado de su libertad durante la vigencia de esa ley y ese es el contrasentido jurídico que se está cuestionando.